Estaba anunciada, pero el viento de la tormenta de la noche generó muchos problemas en algunas familias. De hecho, vamos a presentarte una historia de una familia que vive en la zona de la costa del río y que la pasó mal. Cuando sentí que se viene la ola del viento, me logré despertar y fue cuestión de segundo que me levanto del techo y se volo y empiezan a caer pedazos de la carga del techo, pedazos de ladrillo con hormigón sobre la cama. Yo logré meterme rápido abajo de la cama y eso fue lo que me cubrió un poco, porque si no estaba ni mi señora ni mi bebé, porque si no hubiera sido una tragedia, porque caí en pedazos de ladrillo también sobre la cuna del bebé. Al costado mío fue, yo por 10 centímetros en una parte de la cabeza del techo, no sé, tuve un día aparte, por los pedazos de hormigón que me caían al lado de la cabeza, fue algo increíble. ¿Y advertiste la situación rápidamente? Sí, llamamos a los bomberos y a la defensa civil, ellos estuvieron acá en segundo nomás, pero con lo que no me quedo conforme es con la gente de desarrollo social, porque ellos me tienen que haber ayudado a mí en la cuestión esta. Y me quieren dar una solución recién para la semana que viene o para la próxima semana, y yo qué hago, ¿a dónde meto a mi hijo? No tengo, no tengo, dime yo, qué iba a ser de acá la semana que viene, y así que gracias a ellos que me están ayudando y lograron comprarme los palos como pudieron, puse un poquito cada uno, para poder comprarme los palos para yo volver a techo, si no, no tenía ni el techo esta noche. Así que le agradezco mucho a la gente que está aquí, que me ayudó a mí, y a ustedes que han venido, son los únicos que han recurso y va a acá al lugar, porque ninguno ha dado la cara. Tanto que hemos llamado de desarrollo social, centro cívico, ninguno vino de la cara. El canto se me destruyó todo, todo, me destruyeron todo. El agua me mojó todo, televisores, todo, no me sirve más nada. Colchones, todo mojado tengo. Esta noche hace que haga con la gente que ha juntado una cobija, hago para que yo pueda tener que conquistar a Pama esta noche.